Ya, ya me la correo que a lo más oscuro desmadre ya Saludate, agarre la mano Agarre la mano, agarre la mano Ya la corre, yo que tengo Vamos a dejar un saludo Es que viva otro año más porque yo quise ya Ya, 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 ya Oye, 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 oye Oye, oye, oye Ya, 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 ya Ya, 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 ya Esperate, como a él, como a él, como a él Yo te voy a decir algo Saludos por el amor de la quispsia los dos Saludos a la picolera la vida y 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